Hola a todos, el video será una colaboración especial con el canal de Aleepmo. En conjunto ambos hicimos una lista con los personajes que en nuestra opinión son los más fuertes de One Punch Man. Será un top 15 dividido en dos partes, la primera parte estará en el canal de Ale, mientras que esta será la segunda parte con los puestos del 8 al 0. Sin más que decir, empecemos. En el mundo de One Punch Man, se han presentado seres que tienen habilidades y poderes tan diversos, además tienen un diseño único que permite distinguir a cada personaje de este gran mundo. Principalmente, de parte de los humanos, se encuentran los héroes, quienes se subdividen en clases según la clasificación de la asociación de héroes. Los que están en la cima son denominados héroes clase S, ellos son humanos que por palabras de la asociación equivalen a una unidad del ejército especializado, son la cúspide de la humanidad. Son personajes que se pueden clasificar como superhumanos o monstruos dependiendo de la perspectiva. Hablando de monstruos, en One Punch Man la aparición de Kaijins y monstruos es algo muy frecuente. Ellos se dividen en diferentes categorías de acuerdo a su origen y son considerados una verdadera amenaza para toda la humanidad. También la asociación de héroes ha creado un método para clasificarlos según su potencial de destrucción, dividiéndolos en 5 categorías. Nivel de desastre lobo como el más bajo, le sigue tigre, después ogro o demonio, luego las amenazas de nivel de desastre dragón y por último en nivel de desastre dios. Aquellos considerados como nivel de desastre dragón, son los que tienen el potencial por sí mismos de destruir varias ciudades y las amenazas de nivel de desastre dios ponen en riesgo a toda la humanidad. Por ahora no se ha mostrado claramente una amenaza de nivel dios, y como este será un top de los personajes y seres más poderosos de One Punch Man, tomaremos solo en cuenta a los de nivel de desastre dragón, aunque también habrá especulaciones de algunos personajes específicos. Tomaremos en cuenta tanto anime como manga y webcomic. En este puesto tenemos un cuádruple empate con Kaijins, que son fácilmente de los más grandes, que han aparecido en One Punch Man. Plutón, el rey del inframundo. Un monstruo que pertenece únicamente al anime. Su debut fue en el capítulo 12, aparece destruyendo la ciudad y para después dirigirse a la ciudad Z. Su apariencia es la de un cerdo gigante, con la piel de un color café en diferentes tonalidades unidas por costuras. Posee un gran tridente, además de que en su cara tiene algunos tubos, que conectan con su cuerpo y le ayudan a respirar. Se desconoce su altura, pero en su aparición se muestra que fácilmente puede superar a los edificios altos de la ciudad. Lo colocamos en este puesto porque, aunque no mostró un gran combate o sus habilidades, su nivel de destrucción era muy grande, ya que destruyó una gran parte de la ciudad con solo pasar, al respirar causaba un gran caos. Murió de un golpe de Saitama, posiblemente un golpe normal. Marugori. Fue uno de los primeros Kaijins mutantes en aparecer en One Punch Man. Era un humano que consumió un esteroide especial creado por su hermano Fukegao. Él siempre soñó con ser el hombre más fuerte del mundo, por eso en su apariencia humana tenía una gran masa muscular. Después de beber el rey bíceps y transformarse en Kaijin, se dirigió a la ciudad E con su hermano en el hombro. Su apariencia en forma monstruo, aún mantenía su forma humanoide sin piel y ganó un aumento de masa muscular muy considerable. Su estructura ósea y muscular se volvieron visibles. Medía aproximadamente 270 metros y tenía un peso de más de 100 toneladas. Destruye la ciudad E con el movimiento de su brazo y prosigue su camino hacia la ciudad C. Mientras iba en el camino Saitama aparece en su hombro y en un intento por acabar con él, aplasta por accidente a su hermano. En ese momento por su furia, avienta contra el suelo a Saitama y salta sobre él, prosigue a hacer una ráfaga de golpes dejando un enorme cráter en el suelo. Creyendo que había derrotado a Saitama, se empezó a lamentar por lo que le hizo a su hermano, pero el héroe de un salto salió del cráter y conectó un golpe con la cara del gigante así derrotándolo y destruyendo casi toda la ciudad B. Según estimaciones de la Asociación de Héroes, fue considerado una amenaza de nivel de desastre demonio u ogro, pero actualmente y por su facilidad de destrucción de ciudades, se puede decir que llega a un nivel dragón. Rey Antiguo. Uno de los sobrevivientes de la raza de los Dino Folk. Por sucesos que no se mencionan, él se encontraba congelado y duró en esta condición cerca de 300 millones de años. Se despertó para reclamar su trono en la actualidad, pero no contaba con la existencia de los héroes. En el pasado él era el más fuerte del planeta, dicho por él mismo. Menciona que conoce al Rey del Mar Profundo y al Underlord, parece que comparten algún vínculo. Su apariencia era la de un ser gigantesco similar a un dinosaurio, solo que poseía más escamas puntiagudas y cuernos. La heroína Tatsumaki fue la encargada de acabar con este monstruo, usando habilidades psíquicas manipuló un meteorito y lo estrelló contra el dinosaurio, así que acabó rápidamente con él. El Rey Antiguo parece que posee habilidades de proyección de energía, porque antes de morir intentó atacar a Tatsumaki con un rayo de energía lanzado desde su boca. Goketsu. Uno de los ejecutivos de la Asociación de Monstruos y Enemigo Principal en el Arco de Superlucha. Era un ex artista marcial que enfrentó al Rey de los Monstruos Orochi en su forma humana. Después de ser derrotado por Orochi, le ofrecieron transformarlo en monstruo y él aceptó. Empezó su monstruificación al comer una célula de monstruo. Su apariencia monstruosa es similar a su forma humana, con la diferencia de que en su rostro se afilaron sus dientes, incrementó de tamaño y le salieron cuatro ojos en su rostro. Fue un Kaijin de los más fuertes y con muchas técnicas de combate, pero no se mostró mucho de su potencial, solo se enfrentó a algunos héroes como Genos, Snake y Max, a su Irju un artista marcial experimentado y ninguno de estos representó un problema para el Kaijin, solo le bastó dar unos pocos golpes para acabar con ellos. Después, pelearía con Saitama y perdería. Esta batalla sucedería fuera de cámara y solo se escuchan unos golpes, para que después su cabeza cayera cerca de su Irju. Demostró su poder contra Bakusan, una amenaza a nivel dragón al igual que él, pero era muy superior y no tuvo que esforzarse para bloquear sus ataques y los esquivó con facilidad. También reconoció que había monstruos más fuertes en la asociación, como si empiezan Siano y Orochi. Tenía una actitud tranquila, algo arrogante y era calculador. Al ser un artista marcial su nivel de desastre es mayor a otros Kaijin de nivel dragón, ya que sus técnicas eran de un alto nivel cuando era humano y se intensificaron al volverse un monstruo. Por desgracia sus verdaderas habilidades no se mostraron porque se enfrentó a Saitama. En este puesto número 7 tenemos de nuevo un múltiple empate. Empecemos hablando de Bang. Bang, también conocido como Silver Fang. Es el héroe clase S Rango 3, considerado como uno de los mejores artistas marciales en el mundo. Su estilo de lucha es considerado un legado de la humanidad y fue creado por él mismo para hacerle frente al estilo de su hermano Bomba. Su estilo de lucha es cuerpo a cuerpo y utiliza el arte marcial llamado Waterstrian Rock Smashing Fist. Es tan difícil de aprender este estilo que Bang en su cuerpo tiene cientos de cicatrices como prueba de su formación para dominar el estilo. Este arte marcial principalmente se enfoca en la ofensiva, ya que busca repeler los ataques de los oponentes, anularlos o redirigirlos con el doble de poder. Pero este estilo no es perfecto, si un ataque es muy poderoso el usuario no podrá desviarlo. Bang aparte de ser el héroe clase S Rango 3, se dedica a enseñar su arte marcial en la ciudad Z, en un dojo que se encuentra en la cima de una gran montaña. En cuanto a su apariencia física, es un hombre mayor con ojos azul claro, cejas pelo y bigote de color blanco, además su piel es bronceada. Usa normalmente una camisa negra de manga larga y un pantalón blanco. Su edad es de 81 años, tiene una altura de 1.65 metros y un peso de 55 kilogramos. A pesar de su edad, su cuerpo es delgado, pero con una buena musculatura. Las habilidades del gran maestro Bang son diversas, teniendo como principales las siguientes. Posee una gran velocidad y reflejos, resistencia aumentada, durabilidad inmensa. También posee varias técnicas de combate que complementan su estilo de lucha, que creó al ser uno de los prodigiosos maestros de las artes marciales. Water Streaming Cament Esta técnica le permite crear un área con sus puños, donde fácilmente puede destruir todo lo que entra. Instantaneous Effect Es un ataque que se centra en el uso de un juego de pies, que le permite moverse de manera elegante y rápida como si fuera agua que fluye, además también sirve para pintar al enemigo y después realizar un ataque con las manos. Fan Interpolation Esta técnica se utiliza para endurecer las yemas de los dedos, para golpear los puntos débiles más pequeños con una prodigiosa precisión. El ataque es tan duro que puede destruir rocas y es más fuerte que el acero. Abandonment Posiblemente la técnica más poderosa del Water Stream Rock Smashing Fist. Es una técnica de respiración que le permite al usuario eliminar todas sus restricciones subconscientes e ignorar por la fuerza a todos los instintos de supervivencia. Esto da un plus a la movilidad, agilidad, maniobrabilidad y mejora el estilo de lucha. En el webcomi puede derrotar a amenazas de nivel dragón con gran facilidad. De un golpe derrotó a Fierer Ugly transformado y a Guns. En el manga atravesó a Guns con un solo ataque y desvió todos los ataques de Ugly sin esfuerzo. Además, pudo sostener un combate con cientos de clones de Black Sperm y soportó un ataque directo de Homeless Emperor. Bomb El hermano mayor de Van y creador del arte marcial Wigluindyron Cutting Fist. Al igual que su hermano, él es considerado como uno de los mejores artistas marciales en el mundo de One Punch Man. Su apariencia es la de un anciano, tiene un poco de alopecia, también el cabello que le queda es blanco y su barba igual. Sus ojos son de color azul claro. Su vestimenta es una túnica clásica de las artes marciales de color azul que cubre todo su cuerpo. Se desconoce su altura y peso, pero es un poco más alto que Van. Tiene una edad de 83 años. Al igual que Van, él posee una fuerza increíble, durabilidad inmensa y velocidad y reflejos prodigiosos para su edad. Al ser un artista marcial de nivel maestro, posee su propio arte marcial que enseña en un dojo propio. Su arte marcial, se enfoca más en un estilo de ataque agresivo. El Wigluindyron Cutting Fist se basa en la manipulación del aire, ya que al hacer una técnica de movimiento de manos, se crea una gran presión en forma de torbellino que está afilado y corta al oponente en pequeños pedazos. Esta presión de corte también se puede usar en patatas o en un golpe de palma. Se desconocen otras técnicas que se emplean con esta arte marcial, pero ambas son complementarias y pueden crear ataques muy poderosos como el Wigluindwater Estrean Roaring Aura Eski Rapping Fist y el Wigluindwater Crossfan Dragon Slayer Fist. Blue. Este puesto puede ser algo polémico. Algunos podrían considerar que Blue no está al nivel de Bunny Bomb, pero con las hazañas que ha mostrado en el webcomic, se puede decir que fácilmente entraría en los primeros 5 héroes de clase S. Desde su introducción, Blue se nos presentó como un personaje que tomaría protagonismo en el arco actual, teniendo como elemento importante ser hijo del héroe clase S Rango 1 Blast. Con esto podemos hacernos a la idea de que Blue, con sus 16 años, es un personaje que es poderoso, pero no solo por saber que su padre es Blast, sino porque al parecer ha sido modificado en gran parte de su cuerpo y es parte Cyborg. Sus modificaciones posiblemente sean igual o superiores a las de Genos, Además de tener un gran control del traje de batalla de los Neo héroes, esto le da aún más poder. También vale la pena mencionar que es uno de los principales fundadores de Neo. Su apariencia es la de un joven adolescente con cabello claro y normalmente su vestimenta varía, lo más destacable y que lo relaciona con Blast son sus ojos, que poseen un iris multicolor, también usa unos guantes similares a los de su padre. Aunque es muy joven, posee una gran musculatura. Sus habilidades se destacan principalmente en habilidades físicas y reflejos que son potenciados por su traje de batalla. Este traje tiene lo siguiente. Guantes de energía. Cada guante tiene su función especial. El derecho hace una carga de energía llamada Fist Cannon y el izquierdo posee una gran fuerza de corte. Limitadores. El traje de los Neo líderes posee habilidades especiales como remover los limitadores para aumentar el poder pero gasta más energía y se descarga el traje. Alas. Estas le permiten volar. Lentillas. Sirven para detectar enemigos y son similares a las que usa Genos en sus ojos. Espadas de energía. Las usa cuando es necesario y las tiene en su traje. La única técnica que ha mostrado es el Fist Cannon, es una carga de energía realizada por su traje, que la descarga en contra de sus enemigos. Con todos estos equipamientos, Blue puede enfrentarse a amenazas de nivel demonio o incluso derrotar fácilmente a niveles de desastre dragón, como se ha mostrado en capítulos recientes y nunca ha recibido daño severo de estos combates. Lash y Flash. Es el héroe profesional de clase S Rango 13. Perteneció a la aldea ninja y es el primer superviviente de la clase de graduación número 44, llamada El Finn. En su pasado, se encargó de eliminar a todos los integrantes de su clase durante su graduación y destruyó lo que quedaba de la aldea ninja. Esto lo hizo a la edad de 16 años, ya que se había convertido en el ninja más fuerte de todos en ese momento. El único sobreviviente de su masacre fue Sonic. Después de tiempo se unió a la asociación de héroes y fue eliminando a todos sus enemigos. Esto lo hace un personaje muy formidable, ya que en la aldea ninja se entrena desde niño y con métodos muy exigentes que solo los más aptos pueden soportar. Flash y es un adulto joven de 25 años de edad, delgado, con buena musculatura, mide 1.72 metros y pesa 65 kilogramos. Su apariencia es algo andrógila. Tiene ojos azules, cabello rubio largo con fleco. Normalmente su vestimenta es un ajustado traje de color azul oscuro con brazaletes metálicos sobre los brazos, lleva una pechera que se conecta por la espalda con una gran capa de color blanco. Es uno de los ninjas más fuertes de todo One Punch Man, incluso durante el arco de la aldea ninja derrotó fácilmente, junto con Sonic, a varios ninjas de diferentes clases de graduación. Posiblemente es el héroe clase S con mayor velocidad en toda la asociación, sin contar a Blast, ya que puede moverse a velocidades de menos de 0,01 segundos. Es de los personajes más analíticos y con mejores estrategias de combate. Su gran velocidad, reflejos y resistencia los complementa con sus técnicas especiales y equipamientos. Al ser un maestro en el arte del ninjutsu posee diferentes técnicas. Wimbla de Kick. Una patada similar a la utilizada por Sonic. Esta consiste en acercarse al enemigo para después hacer un giro frontal y lanzar una patada agregando el impulso del giro. Heavy Flash y Slash. Es un conjunto de estoques con su espada que lanza con gran velocidad y fuerza. Flash y Kicks. Flash y lanza un conjunto de patadas a gran velocidad. Estas son tan poderosas que pueden aturdir a amenazas de nivel dragón. Incluso puede lanzarlas a máxima velocidad. Ultimate Texliques. Este conjunto de técnicas son las más poderosas de Flash y Flash, además de ser exclusivas de él. Flash y Slash. La técnica definitiva de Flashy. Es un poderoso ataque con espada que busca cortar al oponente. Flashy utiliza su máxima velocidad para realizarlo y ninguno de sus oponentes lo ha podido esquivar, excepto Saitama que lo detuvo con una mano. Flowing Shadow Fet. Esta técnica le permite a Flashy moverse a una velocidad aún mayor a la normal. Esto le permite dejar una serie de imágenes residuales que le permiten ser impredecible con sus movimientos. Flash y Fist. Con una velocidad menor a 0,01 segundos Flash y logra golpear repetidas veces a su oponente. Spinning Top Sleave. Es una técnica que le permite esquivar ataques fácilmente. Falling Leaves Barrage. Un ataque poderoso que se ejecuta a dos manos y es un golpe directo al oponente que oscurece su vista. Blue Tempest Fist. Son ataques arremolinados a gran velocidad y su ejecución realiza imágenes secundarias. Dragon Trust Kick. Es una patada que usa para empujar a su enemigo y se realiza desde el aire. Misty Mantle. Al usar su capa crea una distracción para después atacar. Falling Moon Palm. Es un giro de manos mientras empuja hacia adelante a velocidad increíble. Flash y Kick. Una única patada que se realiza a gran velocidad y con toda su fuerza. Surging Wind Blood Kick. Técnicas Prohibidas. Son técnicas de mayor nivel que son incluso más mortales que las técnicas que utiliza usualmente. Posiblemente, en los pergaminos que obtuvo cuando Saitama derrotó al líder de la aldea Niña, se encontraban estas técnicas y habilidades. Por ahora solo se ha mostrado una. Ski Rapping. Scattered Flash Slash. Flash y crea grandes huracanes que controla, girando su espada a grandes velocidades. Esta técnica destruyó fácilmente a una amenaza de nivel Dragon. Sus armas habituales son Kunais y la katana Insta Kill. Su katana fue destruida en la pelea contra la asociación de monstruos, pero Saitama al derrotar al líder de la aldea Niña, le regaló una katana con el nombre de Legendary Demon Sword. Flash y en el webcomic pudo darle buena pelea a un Garou monstruo, incluso pudo esquivar algunos de sus golpes y levantarse, por unos momentos, después de haber recibido una golpiza por parte del Garou. Con sus técnicas prohibidas posiblemente es un personaje que podría subir unos puestos más, pero no ha tenido combates por ahora. En este puesto de nuevo encontramos un múltiple empate. Tres personajes de los que están en este puesto tienen una habilidad similar, la cual es crear energía en forma de esferas o lanzar energía. Comencemos con Homeless Emperor. Homeless Emperor es un ejecutivo de la asociación de monstruos. Su nivel de desastre es dragón. Es un humano de género masculino, que era un simple empleado de una empresa. Su apariencia es la de un hombre con un aspecto desaliñado, su cabello, barba y bigote están poco arreglados y son de color negro. Su vestimenta es de un chándalo oscuro con guantes sin dedos. Usa una capa que se ata alrededor del cuello y también tiene una corona en su cabeza. Él era un empleado común, pero después de un acontecimiento desafortunado, fue despedido de la empresa donde trabajaba. Durante su tiempo desempleado empezó a encontrar la serenidad y comenzó una vida como vagabundo. Sin embargo, después de tener una epifanía, donde los humanos no eran más que parásitos para la tierra y habían arruinado todas las cosas majestuosas y hermosas del mundo por razones estúpidas y superficiales, al darse cuenta de esto, quiso volver a la naturaleza acabando con su vida, porque sentía vergüenza de haber sido parte de esos parásitos llamados humanidad. Pero antes de que pasara eso, un ente al que él llamó Dios, le dio el increíble poder de invocar esferas de energía que causan una destrucción masiva. Desde entonces se nombró el emperador sin hogar y tomó la tarea de erradicar a la humanidad. Durante la batalla de las asociaciones, se encuentra con Zonbieman y tienen un enfrentamiento que gana fácilmente el emperador sin hogar. Después junto con los otros ejecutivos, se enfrentan a los héroes clase S, donde demuestra su poder al máximo potencial. Van, en el webcomic, recibe una esfera de energía que lo deja fuera de combate. Al pasar poco tiempo se enfrentan a King y no le hicieron ningún rasguño. En un momento de distracción, Zonbieman agarra a Homeless Emperor por sorpresa y lo deja sometido durante un tiempo. Cuando Zonbieman lo estaba interrogando, en su mente apareció de nuevo esa misteriosa entidad, que lo llevó a una ilusión de un paraíso y tomó su vida y poderes, haciéndolo entrar en una especie de combustión interna y acabando con él. Sus principales habilidades son. Tenía grandes reflejos y velocidad, que le permiten reaccionar a ataques a quema ropa de Zonbieman. Proyección de energía. Podía convocar y lanzar esferas de energía a gran velocidad y un poder destructivo inmenso. Estas esferas de energía las puede convocar por miles y no representan un gasto de energía para el emperador. También puede controlar la trayectoria de estas esferas y modificar su tamaño. Su debilidad es que sus esferas le pueden causar daño, además de no tener una gran fuerza física, cosa que Zonbieman aprovechó para someterlo en el webcomic. Overgrown Robert Overgrown Robert es el perro guardián de la asociación de monstruos y un miembro ejecutivo. Es un perro de color negro con seis ojos de color rubí, tiene colmillos grandes y afilados, parece que no tiene lengua. Tiene un pelaje muy rugoso y es bastante musculoso. Tuvo un encuentro con el cazador de héroes Garou después de que éste rescatara a Tareo, pero los dejó ir al principio. Al recibir un ataque desviado por Garou, el Trinity Demon Bursting Speed Trust, de los monstruos nivel demonios Super Mouse, Showerhead Unicorn, se enoja y lanza una bola de energía que acaba con los Kaijins de nivel demonio. Garou se quedaría a enfrentar a Robert y dejaría a Tareo por su cuenta. Robert mostraría estar un poco por arriba del nivel del cazador en el manga ya que recibió muchos golpes y un golpe con toda la fuerza del cazador, pero en el webcomic es derrotado más fácilmente. Robert se encontraría con Saitama, recibiría un golpe que lo dejaría fuera de combate y en su próximo encuentro le tendría miedo el héroe. Es de los pocos monstruos que ha aguantado un golpe de Saitama y sobrevivido, pero desde ese momento le empezó a temer a Saitama. Se enfrentaría a Ban, Bon y Fubuki, los que presentarían dificultad para destruir al Kaijin. Fubuki los protegería con sus escudos de energía hasta que Ban y Bon con ayuda de ella harían el ataque colmillo cruzado mata dragones, un ataque más poderoso a comparación del que usaron con el cien pies anciano, y con esto Robert saldría volando, pero se volvería a levantar, pero Ban le dijo que se sentara y Robert hizo caso. Sus principales habilidades son Proyección de energía. Puede lanzar proyectiles de energía en forma de esferas de energía desde su hocico. Sus ataques pueden destruir grandes cantidades de terreno, además de que puede desintegrar a Kaijins de nivel demonio fácilmente. Tiene una fuerza inmensa, durabilidad aumentada que le permitió sobrevivir a un golpe normal de Saitama, aunque lo dejó debilitado. También gran velocidad y sigilo. No tiene un estilo de lucha refinado ya que, es un Kaijin salvaje y solo reaccionas y encuentra a un potencial invasor. Tiene un instinto de perro guardián. Posiblemente es de los Kaijins más resistentes de todo One Punch Man, ya que soportó un golpe con toda la fuerza de Garou, después soportó un golpe de Saitama y aún podía seguir peleando. Por último, se enfrentó a Fubuki, Ban y Bomba. Después de los sucesos del arco de la asociación de monstruos, Robert quedaría debilitado y se volvería la mascota de Saitama. Vaccine Man Posiblemente uno de los personajes más infravalorados de todo One Punch Man. Su aparición fue muy efímera y con muy poca relevancia. Fue el primer oponente de Saitama visto en la serie y su vida acabó con un solo golpe del calvo. Su apariencia es la de un ser humanoide bastante alto midiendo dos metros, con una gran musculatura. Su piel era de color púrpura y poseía dos antenas en la cabeza, al igual que Saitama, era calvo. No usaba ropa. En su segunda forma, el crece de tamaño y llega a medir 16 metros, le crecieron grandes garras, colmillos y dientes afilados. Era un Kaijin creado por la contaminación ambiental, que fue creado por la voluntad del planeta Tierra, encarnando la ira de la naturaleza, y se encargaría de acabar con la humanidad. Apareció volando en la ciudad Z y empezó a destruirla con esferas de energía dejando derrotados a Max, Smeleman, Toublefall, Cuarto Creciente, Spring Moustache, Blue Fire y a ciclista sin licencia. Esto se muestra en un humaque. Dejó a la ciudad muy destruida, su poder destructivo era increíblemente grande y la asociación de héroes llamó a los clase S para derrotarlo. Él seguía destruyendo todo en su camino hasta que encontró a una pequeña niña sobreviviente y la decidió atacar, pero apareció Saitama y la salvó. Después de presentarse con el héroe, Maxine Man se enojó con Saitama por su forma de pensar y empezó a tener una metamorfosis mientras hablaba de su odio contra la humanidad. Saitama decide darle un golpe y acabar con él. Kim presenció la derrota del Kaijin y se llevó el crédito de Saitama, como se explica tiempo después. Sus principales habilidades son Proyección de energía. Puede generar orbes de energía que pueden causar una gran destrucción. Se dice que sus orbes son la acumulación de energía biológica presente de forma natural en la Tierra. Posee vuelo. Esta habilidad le permite moverse libremente por los aires y parece que no gasta energía al hacerlo. Metamorfosis. Tiene una transformación que se puede considerar su segunda forma. Se puede suponer que con esta forma es mucho más fuerte, pero no se mostró su verdadero poder porque Saitama lo derrotó de un golpe. Por palabras del maestro Murata, sus esferas de energía son las mismas que las de Homeless Emperor y Chose. Evil Natural Water. Es un Kaijin que fácilmente se pudo enfrentar a varios clases al mismo tiempo. Fue parte de la asociación de monstruos y fue nombrado ejecutivo. Este ser complejo fue creado accidentalmente por Guiroguiro durante sus experimentos. Su apariencia es simplemente una gran masa de agua con un par de ojos flotando en su interior. Sus ojos se hacen más grandes conforme más agua consume y puede cambiar libremente su forma. Actúa siempre por instinto y Black Sperm dijo que Evil Natural Water reacciona a las emociones de quienes los rodean. Se enfrentó a los tres discípulos de Atomic Samurai y los venció fácilmente, hasta que llegó el niño emperador para salvarlos. Cuando el niño emperador iba a ser derrotado, Tatsumaki lo salvó con una burbuja de energía y levantó la ciudad Z, dejando atrás a Evil Natural Water. En el manga se muestra que Evil Natural Water sale de la zanja que deja el ataque de Homeless Emperor y se enfrenta a Yaiyan y a Atomic Samurai. En el webcomic se enfrenta a Tatsumaki, pero no logra hacerle nada. Después derrotó a los héroes de clase S a Atomic Samurai, niño emperador y Pigbot simultáneamente, en una pelea donde todo el tiempo tuvo el control. También logró cortarle el brazo a Esu Ed Mask. Sus principales habilidades son. Cuerpo líquido. Al estar compuesto únicamente de líquido, su cuerpo no posee órganos vitales internos o puntos débiles, esto hace que sea casi imposible causarle daño físico, además posee invulnerabilidad a ataques químicos. Cambio de forma. Puede controlar fácilmente la forma de su cuerpo a la que desee. Simbiosis. Tiene la habilidad de cooperar con otros caífins acuáticos como Mad Doctor Fish. Absorción. Es capaz de absorber los líquidos con los que entra en contacto, lo que hace que aumente su masa y pueda modificar su composición. Corriente de chorro a alta velocidad. Puede lanzar chorros de agua con gran precisión y causa mucho daño al conectar el ataque. La velocidad de sus ataques es mucho más rápida que la de una bala disparada por un rifle y pueden perforar fácilmente el acero. Saitama le dio un golpe para derrotarlo, pero esto no fue suficiente y sobrevivió en una forma debilitada. Piggot lo buscaría en los escombros de la ciudad Z, se lo comería y así acabaría con este cajín, aunque estaba debilitado, pudo hacerle heridas al héroe. Pisando los 5 primeros puestos, tenemos un empate de varios personajes que dando todo su potencial fácilmente podrían acabar con los puestos inferiores del top. Empecemos con uno de los más grandes enemigos que ha aparecido en One Punch Man. El Dersentípede o también llamado Cien Pies Anciano. Fue un cajín de nivel de desastre, dragón y ejecutivo de la asociación de monstruos. Es un cien pies con caparazón oscuro, tiene una cabeza que contiene dos caras. En su cabeza tiene la cara principal que muestra un rostro humanoide con ojos negros y sin dientes y en su cara secundaria tiene 4 ojos brillantes de color amarillo, antenas y dientes afilados. Es un cajín enorme midiendo más de 10 metros de alto, más de 15 metros de ancho y 100 kilómetros de largo. Se dice que hace 2 años, el héroe de clase S Rango 1 casi acaba con él, desde entonces el Cien Pies Anciano le guarda rencor. Durante los ataques de la asociación de monstruos, el Cien Pies Anciano junto a otros monstruos de nivel demonio intentaron secuestrar a Naringi, uno de los principales patrocinadores de la asociación de héroes, pero Metal Bad lo interrumpe y lo ataca. Estos golpes que recibió no fueron efectivos y aventó a Metal Bad contra unos edificios. Él siguió intentando capturar al patrocinador, hasta que llegó Metal Knit, el cual usó una ráfaga de misiles contra el Cien Pies, pero tampoco recibió ningún daño. Cuando los otros cajín capturaron al hijo del patrocinador, se retira y se lleva a Metal Knit con él. Era el encargado junto con Phoenix Man de capturar a Garou. Cuando Phoenix Man iba a recibir un ataque de Genos, él lo protegió y empezó una batalla contra Van, Bond y Genos mientras que su compañero se llevaba a Garou. Van y Bond usan el puño remolino de corriente rasga cielo valeroso, lo que hace que el Cien Pies cambie de exoesqueleto. Al ver que el ataque combinado no funcionó Genos, decidió atacar por sí solo y le hizo un poco de daño al usar el ataque super cañón incinerador espiral, pero el Cien Pies se regenera del ataque. Al ver que no tenían escapatoria, Van decide pelear en serio, pero aparece Kim y distrae al Cien Pies. Cuando estaba a punto de atacar a Kim, apareció Saitama y le dio un golpe serio destruyéndolo por completo. Sus principales habilidades son potenciadas por su gran tamaño y velocidad. Por palabras de Giroguiro, solo hay 4 héroes que lo pueden derrotar. Tansumaki, Kim, Metal Knit y Glast. Tiene una fuerza descomunal, velocidad y reflejos intensos, una poderosa defensa capaz de aguantar casi todo, gran durabilidad, resistencia, regeneración casi instantánea, puede mudar su exoesqueleto y crecer de tamaño. Utiliza un movimiento llamado Ola Ciega de Cien Pies Gigante, el cual consiste en hacer un remolino con su cuerpo, lo cual causa grandes daños a su alrededor y es usado contra Metal Bat. Una de sus principales capacidades es la destrucción masiva, gracias a su gran tamaño puede destruir ciudades con gran facilidad, incluso la asociación de héroes lo cataloga como un desastre natural. One hizo un redibujo de la pelea del Cien Pies Anciano contra Van con todo su poder. El resultado es que Van no pudo contra él y salió volando. Metal Knit. También conocido por su nombre real, Bofoy, es un héroe de clase S que tiene el rango 6. Es uno de los principales colaboradores de la asociación de héroes, proporcionándoles armamento y construcción de instalaciones. Varios de sus datos aún no han sido revelados, pero su apariencia es la de un científico de cabello blanco esponjado, tiene dientes un poco grandes, cejas gruesas y una nariz grande. Como se puede suponer de un científico, usa una bata de laboratorio y abajo una camisa azul. Tiene un dron favorito que es conocido como Metal Knit, que es increíblemente poderoso y posee la capacidad de volar. Este puesto es especulativo, suponiendo que sus robots y armas, pueden detener y capturar monstruos de nivel demonio o enfrentarse a niveles dragón, con su arsenal completo fácilmente podría acabar con grandes amenazas como Cien Pies Anciano. La asociación de héroes desconoce la capacidad armamentística que posee, pero hay rumores acerca de que tiene un ejército robótico, además de armas desconocidas con posible potencial nuclear. Bofoi tiempo atrás logró transportar la nave de Lorboros a un lugar secreto y actualmente se dedica a desarrollar nueva tecnología con partes de esta. Si tomamos estas afirmaciones, podemos considerar que la capacidad destructiva de Bofoi es mucho más grande de lo que se estima, teniendo en cuenta que incluso puede usar la increíble resistencia de la nave espacial para crear guerreros robóticos que fácilmente podrían enfrentar y acabar con amenazas de nivel dragón. Cabe aclarar que es posiblemente un traidor de la asociación de héroes, ya que según Rive Knit en algún momento planea conquistar el mundo. Su cuerpo sigue siendo el de un humano normal, pero su destacable inteligencia le ha permitido llegar a esta parte del top. Geryu Gansho Posiblemente es uno de los personajes más infravalorados por todo el fandom, ya que su aparición fue rápida y opacada por Lorboros. Pero los generales de élite de los ladrones de materia oscura son caífins que hay que tomarlos muy en cuenta, especialmente porque sus habilidades destacan entre todos. Aunque fue derrotado fácilmente por Saitama, él es un alienígena muy poderoso que si se llegara a enfrentar a algún héroe clase S lo derrotaría, sin contar a Tatsumaki o a Blast. Él era un guerrero de élite y general. El cuerpo de Geryu Gansho era azul oscuro cubierto de piel translúcida, que se volvía del color del arco iris cuando estaba en batalla. No tenía brazos, piernas ni torso, sino una multitud de apéndices en forma de tentáculo conectados a su cuello, muy parecidos a los de un pulpo. Su cabeza era ovalada y tenía dos ojos y una boca. Al ser una amenaza de nivel de desastre dragón, era muy poderoso y tenía diversas habilidades psíquicas. Al igual que los otros generales, eran de los miembros más fuertes de los ladrones de materia oscura, teniendo incluso la confianza de Lorboros. Sus habilidades psíquicas eran... Psicokinesia. Poseía la capacidad de levitar y arrojar materia usando su mente. Era un psíquico inmensamente poderoso con un rendimiento muy alto. Podía eliminar la fricción entre los objetos y el aire, una hazaña por encima del nivel de Tatsumaki. Como resultado, las rocas lanzadas volarían a una velocidad inferior a la de la luz sin evaporarse. Telepatía. Usó la telepatía para contactar a Saitama y trató de detenerlo. Además, utilizó la telepatía para comunicarse con sus compañeros y subordinados. Su estilo de lucha es combatiente psíquico a nivel maestro. Usaba su entorno a su favor, lanzando rocas a sus oponentes con su psicoquínesis. También afirmó ser el mejor combatiente psíquico del universo. Algunas de sus técnicas eran Lluvia telequinética de escombros. Geryuganshot acelera los escombros y los lanza a un objetivo. Poseía la capacidad de eliminar la fricción entre el aire y los objetos que lanzaba, lo que le permitía lanzar objetos a velocidades cercanas a la de la luz. Onda gravitacional telequinética. Aumenta drásticamente las fuerzas de gravedad alrededor de un punto específico. Esta técnica solo aparece en el anime. Genos máximo potencial. El discípulo número 1 de Saitama y segundo protagonista del manga de One Punch Man están en este puesto. Muchos pueden decir que es un puesto sumamente alto para el ciborg rubio y realmente la única razón por la que lo pongo en esta posición es porque en el manga, específicamente en el arco de la batalla de asociaciones, Genos ha mostrado un nivel de poder y destrucción increíblemente grande. Antes de relatar lo sucedido empecemos a describir su apariencia. Él es un joven de 19 años de edad, mide 1,78 metros, pero se desconoce su peso. Tiene rasgos muy humanos a pesar de que es casi en su totalidad un ciborg, la mayoría de su piel es artificial y tiene pelo rubio. Sus ojos tienen una esclerótica de color negra y su iris es amarilla. Su ropa suele variar según su diseño o mejoras que le hayan puesto, en el caso de la actualización que recibió para enfrentarse a la asociación de monstruos, usa un pantalón de mezclilla y un chaleco sin mangas, sus brazos tienen modificaciones hechas para el combate y se conectan con su cabeza. Por consejo de su maestro Saitama, Genos le pidió al Dr. Kuseno que mejorara su poder bruto y que se olvidara de los otros atributos. Esto hizo que su poder tenga un límite de tiempo al usar su máximo poder, tan solo 10 segundos pude usarlo, pero con eso es suficiente para mostrar que puede derrotar a la mayoría de los Kaifins que se presentaban en la guerra. Si llegara a pasar esos 10 segundos, el cuerpo de Genos se sobrecalienta y puede llegar a explotar, puede amplificar esta explosión. Genos es capaz de disparar rayos de energía lo suficientemente poderosos como para destruir un meteorito gigante de un solo disparo. Con esto, logró desviar el ataque de energía de Psicos Orochi. Con su ataque de último recurso de 10 segundos, Genos incluso fue capaz de igualar y negar por completo uno de los rayos de energía más grandes del monstruo de fusión. El calor generado por el ataque derritió la armadura sobre su núcleo y dejó sus brazos al rojo vivo. El ataque tiene el nombre de Thunder Drill Cannon. Consiste en dar todo el poder de Genos, sin importarle que pueda arriesgar su vida y solo lo puede mantener durante un breve tiempo de 10 segundos. Por palabras de Genos, ese ataque fácilmente debería poder destruir un gran meteorito. La debilidad de este poderoso ataque es que deja totalmente debilitado al héroe y con posibilidad de explotar. Por este ataque, Genos se logra posicionar en este lugar, aún puede combatir en el campo de batalla, pero dudo que pueda hacer un ataque así de poderoso de nuevo. En el webcomic es un poco más débil, pero ya puede enfrentar amenazas de nivel dragón, aún así, esta demostración de poder lo hace superior a su versión del webcomic. Podía hablar de sus otros equipamientos, habilidades y técnicas, pero nada se puede comparar con el máximo ataque del cyborg rubio. 2 grandes caifins aparecen en este puesto. Orochi el rey de los monstruos, se encuentra en empate con el poderoso Golden Sperm, la fusión perfecta de billones de células de un mismo ser. Ambos son increíblemente poderosos, tienen una versatilidad en combate incomparable y tienen habilidades que simplemente son temibles para cualquiera que se enfrente a ellos. Golden Sperm. Un miembro ejecutivo de la asociación de monstruos, es un monstruo humanoide de color negro con una cara blanca, tiene una antena en su cabeza, ojos negros con una pupila blanca. Tiene una apariencia que a ojos de muchos héroes parece débil, pero es todo lo contrario, es un ser hecho de trillones de células que son independientes y le permite multiplicarse. Es capaz de enfrentarse fácilmente a héroes de rango S y es de género masculino. En el ataque de la asociación de héroes, Black Sperm se encontró a Tareo quien solo escapaba de él, hasta que Atomic Samurai decidió atacar al Kaijin. Este logró esquivar el ataque y empezaría una pelea donde por más esfuerzos que hizo Atomic Samurai, este fue derrotado fácilmente, terminaría muy golpeado y a punto de perder la vida. Fue salvado por Tatsumaki, dejando en los escombros de la ciudad a Black Sperm. Él logró salir fácilmente de las ruinas, agarró a su Edmasc antes de que atacara a Homeless Emperor y Fiderugli venció al héroe. Por ahora no ha tenido mucha participación, pero en el webcomic empezó una pelea con los otros miembros de la asociación contra Tatsumaki, Si cosaría una técnica para quitarle la habilidad psíquica a la heroína, permitiendo que Black Sperm casi la golpee, pero Genos aparece para destruir su brazo y en respuesta le arranca los brazos a Genos. Al casi ser destruido Genos, aparecería Van a salvarlo y destruiría muchas copias de Black Sperm, pero fue detenido por una combinación de ataques de otros Kaijin. Black Sperm logra noquear a Bomb de un golpe por la espalda lo que nos hace ver su increíble fuerza. Empieza a destruir a Genos de nuevo y antes, de terminar con la vida de Genos, aparece King quien tiene un enfrentamiento con todos los Kaijin que estaban en ese momento. Pero este combate es interrumpido por los demás héroes que aparecen en escena. Tiene un enfrentamiento con su Edmasc y pierde cientos de células. Luego, Tatsumaki se levanta y empieza a destruir más copias de él, hasta que decide fusionar un billón de células y crear a Multi Cell Sperm, una forma mejorada de él mismo que fácilmente es imparable para otros héroes, pero es derrotado fácilmente por Tatsumaki al arrancarle la cabeza. Al ver que no podría ganar decide hacer un ataque kamikaze de 10.000 células para capturar a Tadeo y ganar tiempo para crear a su máxima fusión. Fusenó 10 billones de células y nació Golden Sperm, la forma definitiva del Kaijin, con esta forma fue capaz de golpear a Tatsumaki tan rápido que nadie se dio cuenta, dejándola casi fuera de combate. Pero de nuevo aparece King y crea una distracción, en ese momento apareció Garou detrás de una de sus copias y la partió en dos partes. Mandó a volar a Golden Sperm con un solo golpe. A la copia que partió se regeneró e intentó contraatacar, pero recibió un golpe que lo dejó con una sola célula. Después Golden Sperm pelearía en serio contra Garou. Los héroes que presenciaron esto no lograron ver nada, ya que ambos se movían a velocidades increíbles. La pelea duraría poco ya que el cazador de héroes acabaría fácilmente con él. Después de la pelea contra Garou, la única célula de Black Sperm se encontraría con Saitama, quien pensando que era un animal raro, lo llevaría a su casa como su mascota. Aunque tuvo una aparición muy corta en el webcomic, se puede decir que Golden Sperm es de los monstruos más fuertes hasta el momento. Por palabras de Sue Edmask, él es un monstruo que incluso con los clases S presentes en ese momento, no podrían derrotar. Sus habilidades son velocidad y reflejos inmensos, gran fuerza, inmensa durabilidad, cambio de tamaño, regeneración y replicación. Su estilo de combate es usar ataques de cuerpo a cuerpo y la habilidad de coalescencia. Con sus nuevas versiones multiplica sus habilidades y en su forma Golden Sperm gana resistencia psíquica. La forma Golden Sperm requiere al menos 10 billones de células para nacer. Esta forma aumenta enormemente sus poderes a alturas asombrosas y es capaz de derrotar a un Tatsumaki herida, así como luchar temporalmente con Garou, algo que ninguno de los otros héroes de clase S podría hacer. Esta forma incrementa todas sus capacidades, pero su debilidad es que si muere es definitivo, ya que su cuerpo es un solo individuo y no millones como en su forma estándar. Orochi el rey de los monstruos Es el líder de la asociación y principal antagonista de los arcos de super lucha y asociación de monstruos. Orochi era un humano que poco a poco le daba la espalda a la humanidad, un día conoció a Sikos y con su ayuda se convirtió en un monstruo con un proceso especial de crecimiento, donde él experimentaba repetidamente la muerte. De las primeras señales de su monstruificación eran que le salieron cuernos y fue creciendo de tamaño hasta medir aproximadamente 27 metros. Durante el arco de super lucha se explica que en el pasado Gouketsu cuando era humano, se enfrentó a Orochi y fue derrotado, para posteriormente transformarlo en monstruo. Durante este arco también se traga a Awakenet Kokroach, por fallar en su misión de derrotar a Genos, y también casi hace lo mismo con Doe S, pero la perdonó por intervención de Giroguiro. Después durante el arco de la asociación de monstruos, se dice que fue Orochi quien destruyó el dron de Bofo y Metal Klip. Luego de rescatar a Garou, Orochi le ordena que consiga la cabeza de un héroe para hacer aceptarlo en la organización. Cuando el cazador vuelve a la asociación, se encuentra con Giroguiro quien llama a Orochi para detenerlo. En esta pelea, Orochi utiliza su forma dragón para atacar a Garou, aunque él luchó con todo. Orochi logró copiar su estilo de combate, que era el puño de agua que fluye roca aplastante y lo vence. Al poco tiempo se encontraría con la mayor amenaza para la asociación de monstruos, Saitama. Orochi lo atacaría con un cuerno y después usaría una ráfaga de energía. Al darse cuenta de que sus ataques no funcionaban empieza a transformarse en una nueva forma, con esta forma lanzaría un rayo de energía que atravesaría toda la ciudad, pero Saitama usaría un golpe normal serio que atravesaría el cuerpo y caneo de Orochi, así destruyó al Kaijin. Pero sobrevivió del golpe normal, sus restos quedaron repartidos por la asociación y empezó a absorber monstruos para regenerarse. Cuando Shikos pelea contra Tatsumaki, al verse perdida la batalla, Shikos decide unirse con Orochi creando una fusión e incrementando su poder de manera descomunal, esta fusión permite combatir contra Tatsumaki uno contra uno. No tomaré en cuenta la unión de ellos dos ya que solamente evaluaré las habilidades de Orochi por separado. El fin de este poderoso monstruo fue a manos de Tatsumaki, después de que la fusión fue derrotada, Shikos deja a Orochi a su suerte, y todos los héroes clase S lo golpean con todas sus fuerzas, dejándolo debilitado para que Tatsumaki con una poderosa lanza de luz lo desintegre. Las habilidades de Orochi son, fuerza física enorme, una gran velocidad, durabilidad inmensa, crear células de monstruo, manipulación de sus cuernos, piroquinesis, metamorfosis a voluntad y es un genio en combate, aprendió el puño de agua que fluye roca aplastante con solo ver a Garou pelear, y tiene la capacidad de fusionarse con Shikos. Su principal habilidad es la metamorfosis, esto le permite controlar su cuerpo a voluntad, y cambiarlo a diferentes formas de combate dependiendo de lo que necesite. Puede cambiar desde su mano hasta la totalidad de su cuerpo, se llena de garras, cuernos, cabezas o diferentes formas para el combate. Cuando quiere luchar con todas sus capacidades, Orochi cambia de su forma liberada a una forma final humanoide más adecuada para la batalla. Tiene también la habilidad de crear células de monstruo para la monstruificación de otros seres humanos. Puede controlar diversos elementos como el fuego y la electricidad. Tiene proyección de energía, él con sus dragones puede lanzar grandes cantidades de energía, y los puede unificar para que estos ataques sean aún más fuertes. Las explosiones generadas por la energía disparada, son lo suficientemente fuertes como para sacudir toda el área, destruyendo muchos edificios y elevando el terreno varios cientos de metros en el aire, mientras crean un túnel masivo. Su regeneración es muy buena, aunque depende de la sangre de otros seres vivos, para que pueda regresar a su forma original. Esto lo hace un ser temible, ya que puede ser muy difícil destruirlo y acabar con él. Aguantó varios golpes de Saitama, aunque no iban dirigidos a partes vitales. En este puesto encontramos a la nana favorita de todos. La poderosa psíquica Prodigio Tatsumaki, Tornado del Terror. Con un merecido tercer lugar, ella es la heroína activa más poderosa de los clase S. Incluso es considerada un arma especial por la asociación, y la sociedad la ve como un monstruo increíblemente fuerte. Sus poderes se podrían decir que son prodigiosos, e incluso van más allá de cualquier personaje humano. Al ser una espero también conocidos como psíquicos, sus habilidades son casi perfectas, siendo de los personajes que fácilmente pueden acabar con todo a su paso. Por eso mismo, la asociación de héroes intenta tenerla bajo control, su poder es tan grande que los aterra. Sus habilidades le hacen honor a su nombre, ya que normalmente retuerce a sus oponentes como si un tornado poderoso se los tragara. Es la esper más poderosa del mundo de One Punch Man. Actualmente es la heroína profesional de la asociación de héroes clase S. Rango 2. Este talento en parte es natural ya que nació con él, pero lo desarrolló más, al entrenar constantemente. Siempre ha trabajado sola y no necesita de nadie más. Estas actitudes tan solitarias son las que hace que menosprecie a los demás, siendo arrogante con su poder y no teniendo piedad con los demás, aunque sean héroes. Es de baja estatura, se desconoce su altura y peso real, es delgada con un cuerpo con curvas, con ojos y cabello rizado de color verde esmeralda, tiene una edad de 28 años y usa un vestido con mangas ajustado de color negro con 4 aperturas, es de corte alto y muestra sus piernas y tiene zapatos de tacón bajo. Las personas que la ven, la confunden con una niña porque aparenta menor edad. Es una combatiente psíquica maestra. Como el esper más poderoso de la serie, posee una habilidad extrema para manejar sus habilidades psíquicas, ya sea para ofensiva, defensa o usos diversos. El conocimiento que tiene sobre los poderes psíquicos también es tan vasto como su habilidad para manejarlos. Sus habilidades son las siguientes. Psicoquinesis. Es el esper más poderoso de la serie. Su producción psicoquinética supera incluso a Herju Gansov. Su habilidad es tan grande que puede destruir ciudades enteras fácilmente y casi sin esforzarse. Podría enfrentarse a todos los psíquicos anteriormente mencionados y vencerlos. Bueno, usa la psicoquinesia para levitar y volar por el aire a altas velocidades. Barreras psíquicas. Puede crear barreras para la defensa. Manipulación de ki. Una habilidad para inmovilizar y causar incomodidad a una persona doblando su fuerza vital. Si chip remote. Con esto puede controlar canales de televisión usando poder psíquico. Las técnicas que usa se basan en fuerza destructiva y en hacer pedazos a sus oponentes. Son las siguientes. Torbellino psíquico. Esta es una técnica antipsíquica. Al hacer que sus señales psíquicas se muevan en círculos a su alrededor, puede crear un torbellino capaz de redirigir o desviar ataques psíquicos sin causar daño. Vínculo psíquico. Una habilidad usada para suprimir el poder de otro esper. Aunque tiene estas grandes habilidades y una defensa casi impenetrable, posee la misma debilidad de todos los psíquicos, que es la de solo poder atacar o defender. De esto se puede sacar ventaja, como lo hizo Garou en su enfrentamiento contra psicos. Además, si el esper recibe daño cerebral, se pierden las habilidades por un periodo de tiempo. Este puesto causa siempre conflictos entre los fans. Muchos dirán que Boros vence a Garou o viceversa. Pero en esta ocasión lo pondré como un empate, ya que los dos pueden derrotar a cualquiera del top, sin contar a los primeros lugares. Ambos tienen un conjunto de habilidades que los hacen imparables, incluso oponentes que pudieron tener un combate con Saitama, soportando sus golpes e incluso pudiendo esquivar algunos de sus ataques o mandarlo a volar a la luna. Empecemos hablando del primer gran oponente de Saitama, el conquistador del universo, Lord Boros. Es el líder del grupo de ladrones conocidos como Materia Oscura, se autodenomina el conquistador del universo. Sus viajes intergalácticos en busca de un oponente digno lo llevaron a la tierra. Es el alienígena más fuerte de todos los ladrones de materia oscura y principal antagonista del arco del conquistador del universo. Era un extraterrestre muy alto parecido a un cíclope, con cabello de punta de color rosa claro y flequillo que le caía sobre la cara. Tenía dientes afilados y orejas puntiagudas alineadas con una hilera de aretes de oro. También tenía un gran ojo azul y piel azul claro con marcas de color azul oscuro en forma de grietas que partían de su ojo y cubrían la mayor parte de su cuerpo. Llevaba una armadura con pinchos en el hombro y los antebrazos, llevaba un par de botas curvas. Dependiendo de su forma su apariencia cambiaba. Su único combate fue contra Saitama, demostrando un nivel de poder descomunal. En un principio Saitama entra a la cámara donde se encontraba Boros sentado, después de una presentación rápida, él recibe un golpe de parte de Saitama que destruye la armadura que sellaba su enorme poder, así comenzó a transformarse en una versión mejorada de él, y comenzaría el combate. En el intercambio de golpes, las estructuras de la nave se destruían por el poder de Andos, pero Saitama lograría arrancarle el brazo al conquistador del universo, pero la pelea continuaría. Después de rato saldrían a la parte externa de la nave, donde Boros regeneró su brazo, y entraría en su modalidad de ráfaga meteoro, que incrementaría sus habilidades de nuevo, con este poder Boros sería capaz de mandar a la luna a Saitama, pero Boros comenzaría a agotarse, Saitama regresaría a la tierra y le daría un golpe contenido a él, después sería destruido por el ataque de Saitama de golpes normales consecutivos, pero Boros rápidamente se regeneraría y utiliza su carta de triunfo, que podría destruir la corteza de la tierra, el cañón de estrellas que colapsa, pero Saitama usaría su serie mortal severa. Golpe grave anulando el ataque de Boros y derrotándolo definitivamente. Ya en el suelo de la nave, agonizando, Boros le reconocería su gran fuerza y fallecería. Siendo un alienígena capaz de adaptarse a cualquier entorno por su enorme fuerza y resistencia, sería capaz de enfrentarse y derrotar a los héroes de clase S, teniendo habilidades como una fuerza enorme y aumentada, gran velocidad, junto con un estilo de lucha cuerpo a cuerpo, puede usar ataques de energía, usar su modo meteoro, aparte de tener su ataque definitivo el cañón de estrellas que colapsa, que es capaz de destruir la corteza de la tierra, también porta su armadura de restricción y posee regeneración. Poseía diversas habilidades físicas. Fuerza inmensa. Boros muestra cantidades extremas de fuerza durante su lucha contra Saitama. Inmensa velocidad y reflejos. Tenía una velocidad y agilidad increíbles, ya que pudo mantener un combate con Saitama. Durabilidad inmensa. Él demostró ser increíblemente resistente, hasta el punto de ser el primer oponente de Saitama en sobrevivir después de ser golpeado directamente por su golpe normal, a pesar de tener todo su poder sellado por su armadura. Además de aguantar tres golpes normales, una serie de golpes normales consecutivos y un golpe serio. Regeneración. Al igual que el resto de su raza, Boros tuvo una increíble tasa de regeneración, con el propio Boros superando a todos los demás. Cuando fue golpeado por los golpes normales consecutivos de Saitama, fue destrozado, pero pudo regenerar todo su cuerpo en un instante. Sin embargo, la capacidad de regeneración tenía un límite. Proyección de energía. Podía usar la energía latente que su cuerpo producía para disparar grandes explosiones de energía desde el ojo en su pecho con gran poder destructivo. Vuelo. Al liberar energía de su cuerpo mediante el uso de la proyección de energía, se podía impulsar a través del aire a velocidades increíblemente altas. Energibulles. Él condensa la energía en su cuerpo y dispara a través de su ojo que tiene en el pecho. Liberación de poder. Boros vestía una armadura ornamentada que fue diseñada para mantener sus inmensos poderes bajo control. Su estilo de lucha era combatiente altamente experimentado. Era un luchador extremadamente hábil con décadas de experiencia y ni una sola derrota en combate. Tiene diferentes técnicas. Trump Cars. Boros tenía varias técnicas que usaba cuando quería terminar una pelea rápidamente o destruir completamente a un oponente. Meteoric Boost. Era la carta de triunfo de Boros a la que recurre cuando deseaba resolver una pelea rápidamente. Usó su energía latente para impulsar su cuerpo a velocidad y potencia más allá de los límites normales, a costa de imponer una inmensa carga sobre sí mismo e incluso acortar su vida útil. Cañón de estrella que colapsa. En su forma final, concentraba toda su energía vital. Es capaz de crear un rayo de energía explosiva con la capacidad de destruir la corteza terrestre o hasta el planeta entero. Garou el cazador de héroes. El cazador de héroes es un humano, de género masculino y exdiscípulo de Silverfang. En esta ocasión solo hablaremos de su forma más fuerte, cuando se transforma en monstruo. Durante su enfrentamiento contra Darksine, él fue mejorando poco a poco, después de casi morir por un ataque del héroe, se levantó y empezó a volverse más fuerte y estar a punto de romper su limitador. Empezó a ganar hasta que Darksine es salvado por Tatsumaki y los escombros cayeron sobre Garou, pero sobrevivió una vez más. Salió de los escombros y se recostó para esperar su muerte. Pasó un poco de tiempo y se encontró con Fubuki, quien estaba peleando con Shikos, ella atacó a Garou y él solo se defendió, y la dejó traumada con miedo. Luego, en el webcomic, Garou se enfrentaría a Black Sperm, haciendo que liberara Natario y dejándolo con una sola célula. Se enfrentó a la forma Golden Sperm, que lo derrotó con gran facilidad. Al terminar la batalla, una nube de polvo descubre a Garou, dando la imagen de un ser totalmente diferente, así concluye su transformación de monstruo y aumentó de manera muy exponencial su poder. Al conseguir todo este poder empezó a hablar con los héroes, hasta que Tatsumaki lo atacó con una enorme piedra, pero Garou la destruye fácilmente, luego le lanzan cientos de piedras, pero igualmente los hace polvo con sus puños. A Tomic Samurai decide atacar mientras él hacía pedazos las piedras, usando una espada que le dio su discípulo, usó el ataque a Tomic Slash, pero su ataque fue bloqueado por Garou, utilizando sus manos rompió la espada, y al mismo tiempo dio un golpe fulminante que noqueó al héroe. Garou en un segundo le dio un golpe definitivo a Pig God y lo dejó fuera de combate. Al ver esto Tatsumaki usó todo su poder restante para derrotar a Garou, y mientras él era detenido por el poder, Niño Emperador y Esu Edmask deciden atacar, pero no recibe ningún tan. Se libera de la psicoquinesis, ataca al Niño Emperador y le rompe la cara a Esu Edmask. Aparecería detrás de Zombieman y lo dejaría herido. Prosigue a darle algo que parece un pequeño golpe en la frente a Tatsumaki y la saca de combate. Al ver que ya no tenía ningún reto, se decidió ir a la sede de la asociación, pero atrás de él aparecería Flash y Flash y Saitama para detenerlo. El que atacaría primero sería Flash y, utilizando una velocidad increíble. Garou bloquearía con gran facilidad cada uno de los golpes, y cuando iba a conectar una tank top tackle es interrumpido por el prisionero lindo lindo, que conecta un golpe y al hacer esto se rompe el brazo. Atrás de prisionero lindo lindo, aparecería Darcine que junto con el ninja pelearían coordinadamente contra Garou, después de una rápida batalla, Darkcine caería casi derrotado, dejando a Flash y quien logró esquivar algunos golpes del monstruo, pero cuando intentó dar una patada, Garou lo hizo más rápido y lo aventó lejos de tanta fuerza. Una vez más Darkcine se levantaría y con sus palabras haría enojar al cazador de héroes. Garou dejó completamente herido. Durante este tiempo Zombieman se regenera por completo y se enfrentaría de nuevo a Garou, pero terminó hecho pedazos. Mientras Garou amenazaba a los héroes con acabar con un niño, Flash se levantaría de nuevo, pero recibiría un golpe contundente y lo dejaría noquear. Cuando derrotó a todos los héroes, Saitama aparecería para pelear, primero destruyendo a Evil Nature Butter. Garou sería el que atacaría primero y Saitama esquivaría fácilmente el ataque, platicaron un poco antes de que Saitama lo amenazaría con patearle el trasero, Garou daría una serie de golpes y patadas que acertarían directo, pero Saitama no recibiría ningún daño, él le soltaría un golpe que lo mandaría y así empezaría una pelea donde Garou al principio podía esquivar, bloquear y contraatacar los ataques de Saitama, incluso obligando a Saitama a usar golpes normales y un cabezazo grave, hasta que el héroe poco a poco ganaría la pelea. Como demostraría en sus peleas, sus habilidades principales son una gran resistencia, durabilidad, velocidad, fuerza y reflejos que le permitió combatir fácilmente con los héroes de clase S, junto con una gran habilidad para el combate cuerpo a cuerpo, siendo un genio en artes marciales y tenía regeneración eficiente. También podía transformarse en formas monstruosas más fuertes, incrementando todas sus habilidades y poder volar en su última forma. Es un luchador extremadamente hábil, que se adapta al combate y usa la ventaja de los puntos débiles del oponente para darse a sí mismo la ventaja superior en las peleas. Su capacidad de aprendizaje le permite aprender contramedidas para los estilos de lucha de otras personas mientras hace suyos sus estilos de lucha. Tiene diferentes estilos de lucha. También usa técnicas como Cuando se transforma en monstruo, asimila todos los estilos de lucha y crea su propio estilo el Monster Calamitigo de Slayer Fist. Es el estilo de lucha personal de Garou, creado después de absorber los otros estilos de lucha que tenía dentro de su arsenal. Según Garou, su nivel de desastre es Dios y no tiene puntos débiles. Garou es capaz de defenderse de Saitama mientras usa este estilo. Este estilo tiene dos técnicas. El God Slayer Ascending Attack y el God Slayer Instant Attack. El God Slayer Ascending Attack se utiliza lanzando un poderoso corte ascendente con uno de sus brazos. El God Slayer Instant Attack. Garou lanza un conjunto de golpes rápidos con ambas manos. Estos golpes son suficientes para animar a Saitama a usar los golpes normales consecutivos a dos manos para contrarrestarlo, en lugar de solo los golpes normales consecutivos. En su modo monstruoso sus habilidades incrementan de manera muy exponencial, incluso gana resistencia psíquica a los poderes de Tatsumaki. En el webcomic se muestra que Garou alcanza diferentes formas de monstruo y cada una mejora sus atributos, pero se mostraron muy poco, aunque posiblemente en el manga se muestre mejor las capacidades de estas formas. Antes de llegar al primer puesto, mencionaré las menciones honoríficas que no entraron al top por poco o por motivos que explicaré si es necesario. Estas menciones son personales. Nian. El poderoso gato que se enfrentó a varios héroes y tuvo una pelea intensa contra Drivek Niggs. A pesar de tener grandes habilidades, es un personaje muy confiado que fue derrotado por sus descuidos. Machime God Mirror. Uno de los personajes que pertenece a la organización. Él tenía habilidades que se asemejan a la de Homeless Emperor y Vaccine Man, pero con la diferencia de que su cuerpo es robótico. Se mostró muy poco de él porque fue derrotado por Saitama. Shikos Orochi. En este top no contaré a Shikos Orochi, porque no es un personaje individual y se pueden considerar dos. Algunos dirán que esta lógica se aplica con Black Sper, pero él, aunque sean millones de células, la sigue siendo un personaje con variantes y formas, mientras que Shikos Orochi son dos personajes que se unieron con un objetivo en común. Posiblemente estaría muy alto en el top por su nivel de ataque, pero tiene una resistencia muy mala y muchos puntos débiles que le permitió a Tatsumaki derrotarlos. Este Clown. El payaso que se enfrentó a su Ed Mask y uno de los personajes con mayor potencial de crecimiento en One Punch Man. Fue un enemigo muy difícil para el héroe, incluso lo obligó a usar su verdadera forma. Ese sujeto también llamado el líder de la aldea ninja, el mejor ninja de todos los tiempos, que incluso supera a Flash y Flash. Por desgracia su aparición se trató como un chiste y no mostró ninguna habilidad o poder porque fue derrotado por Saitama, al parecer de un solo golpe. En el primer lugar y con la medalla de oro, están aquellos seres que no pueden ser derrotados. Ni todos los puestos anteriores podrían derrotar a los dos que están en este lugar. Saitama y King son los merecedores del primer puesto de los personajes más fuertes de One Punch Man. Son la máxima expresividad de la fuerza, poder, resistencia, durabilidad y todos los atributos que se pueden tener en este universo, son invulnerables e invencibles. Entonces, empecemos hablando del que reina sobre todos los héroes, King. Es el héroe profesional de clase S rango 7, también se le conoce como el hombre más fuerte de la tierra o el héroe de héroes. Es un hombre alto y delgado con piel bronceada clara, ojos azules y cabello rubio peinado hacia atrás hasta los hombros y peinado hasta la nuca. Tiene una cara alargada con mejillas hundidas y una línea de la mandíbula bien definida. Su característica física más notable es el conjunto de tres cicatrices verticales sobre su ojo izquierdo. Simplemente es el héroe perfecto y nadie podría ganarle en ningún aspecto. Ya hablando de manera seria, el único que gana el puesto número uno es Saitama. Las razones por las cuales Saitama es el ganador no son necesarias decirlas, ya que prácticamente es inmune a cualquier tipo de golpe o daño que reciba. Esto no lo hace inmortal, pues aún necesita de aire, comida, una casa, entre otras cosas para sobrevivir o llevar una vida cotidiana. Hablar del poder de Saitama es complicado, ya que aún no es posible medirlo, porque su máximo poder o algo cercano, no se ha mostrado. En el arco actual, es el héroe clase B rango 7, pero en el webcomic fue subiendo de clase hasta llegar a la clase A. Hablando de la apariencia de Saitama, es alguien ordinario con un físico delgado pero bien formado. Tiene una edad de 25 años, una altura de 1,75 metros y un peso de 70 kilogramos. Su mayor característica es la predominante alopecia que tiene, incluso su cabeza tiene su propio brillo. Sus rasgos son sencillos y circulares, pero cuando se pone serio sus rasgos se afilan. Usa diferentes ropas, pero cuando desempeña su trabajo de héroe usa un traje de una sola pieza de color amarillo con una cremallera que llega al cuello y usa un cinturón negro. También tiene botas y guantes de color rojo, finalmente tiene una gran capa blanca que se sujeta en sus hombros. Todos hemos visto una pizca del potencial de Saitama, sabemos que tiene fuerza incomprensible, velocidad y reflejos que van más allá de la imaginación, resistencia increíble, posee sentidos sobrenaturales e invulnerabilidad, tiene resistencia psíquica, se puede adaptar al vacío, resistencia a la temperatura y su presión al dolor. Su estilo de lucha es de cuerpo a cuerpo y es bastante bueno para pelear, aunque sus técnicas no son muy pulidas. Tiene diferentes técnicas y movimientos como los siguientes. Serie normal. La serie normal de Saitama consiste en técnicas en las que pone muy poco esfuerzo en atacar. Punio normal. Saitama golpea a su oponente. A pesar de que Saitama pone muy poco o ningún esfuerzo en su golpe, es lo suficientemente fuerte como para matar a casi todos los oponentes, incluidas las amenazas de nivel dragón. Golpes normales consecutivos. Él lanza una andanada de golpes rápidos con una sola mano desde su mano derecha. Estos golpes son lo suficientemente poderosos como para hacer pedazos a tipos de cuerpos fuertes o grandes. Golpes normales consecutivos a dos manos. Es un conjunto de golpes rápidos con ambas manos. Serie sería. Saitama todavía ataca sin poner mucho esfuerzo. Pero su cara se ve más seria cuando realiza ataques serios serios. Golpe serio. Es un puñetazo extremadamente poderoso. Se desconoce el alcance total de este ataque, ya que nunca ha golpeado directamente a un oponente. Saltos laterales serios. Saitama salta rápidamente de un lado a otro, creando una pared de imágenes residuales. Golpeo de tabla serio. Saitama clava los dedos en el suelo y lanza una gran cantidad de tierra a miles de metros en el aire. Cabezazo serio. Se golpea con la cabeza a su objetivo. Lo usa para contrarrestar un golpe de Garou y romperle el brazo. Estas son las técnicas que ha mostrado Saitama en el manga y webcomic hasta ahora. Ninguno de los personajes a los que se ha enfrentado han tenido oportunidad de derrotarlo. Incluso Saitama está cansado de ser tan poderoso y él mismo no entiende cómo consiguió su poder. Actualmente el Dr. Genus planteó una teoría sobre el poder del calvo, pero sigue sin confirmarse del todo. Este puesto es muy especial, hablaremos de dos personajes que son pura especulación. Ambos personajes están llenos de misterios y secretos. Lo que se puede asegurar, entre comillas, es que ambos tienen habilidades que parecen dimensionales. De Blast podemos hablar que solo se conocen sus logros y batallas en el pasado, en el manga se reveló su identidad, pero en el webcomic no ha aparecido. En el manga se muestra que posee habilidades espacio-temporales, que le permiten transportarse o materializarse más rápido que los ataques de Flash y Flash. Algunos fans piensan que el poder de Blast será igual o mayor al de Saitama. Ya hablando de Goh, es una entidad que al igual que Blast, es un misterio total. Sus apariciones tanto en el manga y en el webcomic son muy escasas y solo nos muestran muy pocos diálogos. Lo que es seguro, es que puede otorgar poderes que permite a un humano normal llegar a transformarse en una amenaza de nivel dragón, o puede otorgar poder a diferentes personajes como a Shikos Orochi, para que pudiera rivalizar con Tatsumaki. Cuando One lo mostró de cuerpo completo, se puede notar que es una criatura humanoide enorme. Fans creen que él será el enemigo al final de One Punch Man, ya que parece que es sumamente poderoso. En términos de poder, es complicado hablar tanto de Goh como de Blast, y prefiero ser preciso en este top, así que no hablaré de técnicas, habilidades o poderes hasta que realmente se muestran en el manga o el cómic, espero comprendan. Aún así, decidimos ponerlos en el puesto cero como una mención especial, porque se tienen grandes expectativas de Andos, cuando muestran sus verdaderos poderes y habilidades. Eso sería todo por el video, fue un video bastante largo. Dejaré el canal de Ale en la descripción para que se suscriban y vean sus buenos videos y la parte 1 de este top. Espero que les haya gustado, recuerda dar like y compartir. Nos vemos. ¡Gracias!